El arte popular de a poco va recobrando su espacio en las vías de la ciudad pensil de los Andes, luego del confinamiento al que nos vimos obligados, producto de la pandemia por la COVID-19. El tío Paico nos comenta de su retorno con sus tradicionales marionetas para alegrar a los transeúntes por la calle peatonal Padre Salcedo. Hay que ponerle alegría, hay que ponerle chungo, pese a los tiempos malos que recorre la humanidad. Y yo creo que esta es una manera de transmitir alegría, para eso es el arte, ¿no? Y en especial las marionetas, que es un lindo arte, para mí lo mejor que hay después del teatro, ¿no? ¿Cómo va respondiendo la colectividad a esas iniciativas culturales en esta vía? Poco a poco van retomando el interés, obviamente se perdió un año, ¿no? Que como la tacungueños, en mi caso, yo por el bicentenario tenía preparado cosas lindísimas, ¿no? Para hacer, por ejemplo, marionetas de 6 metros de altura, que iba a ser manejados desde el atrio de la catedral. Por poner un ejemplo, ¿no? Y cosas así. Pero bueno, hay que ponerle ritmo, alegría, y que el año que venga, que sea súper lindo para todos. Los seres humanos, en general, porque todos los adultos también tenemos todavía, pues, el espíritu, ¿no es cierto? Tenemos un niño en nosotros. La infancia que nunca se olvidará, ¿no? Eso es perenne en el ser humano. Así es que todos somos niños y todos se divierten viendo los títeres, las marionetas. Por el momento, al cajón los tradicionales. Sí, sí, por el momento. Pero el tío Paico, el grupo de arte Arcoiris, para el próximo año tiene unas lindas novedades que yo les he denominado desde ya. Todos ellos son hijos de la pandemia, ¿no? Ellos van a ser los protagonistas. ¡Vox y maño! ¿Cómo ha afectado la pandemia, Galo? Uy, como a todo el mundo, en especial a todos los artistas populares que trabajamos en la calle. Fue muy triste, muy difícil. Pero en cambio hubo una situación que hay que medir. Yo creo que es general. La solidaridad se dio. En todo sentido, en todos los seres humanos, nos solidarizamos. Difícil esta época de pandemia, pero vuelvo a insistir. Adelante. Vamos poniéndole chungo a la vida. El apoyo que la colectividad también puede dar a este tipo de iniciativas dentro del arte popular siempre serán bienvenidas. Guardemos también las sugerencias por parte de las autoridades, manteniendo el distanciamiento correspondiente. ¡Vamos y nos vemos! ¡Vamos de la paz! ¡Vamos de la paz! ¡Vamos de la paz! ¡Adiós!